En Barranquilla avanza el Congreso Mundial de Juristas. En su primer día se contó con la visita del abogado y director de la Academia Chacobea en España, Jesús Palmou. Uno de los puntos importantes en la ponencia de Jesús Palmou es la peregrinación a través de la historia y cómo ha influido en la creación y fortalecimiento de la Unión Europea. Mi ponencia se basa fundamentalmente en lo que ha sido la peregrinación a lo largo de la historia, lo que ha sido la peregrinación como germen, fuente de derecho y por supuesto también como germen y fuente de lo que hoy es un espacio regional importante que es la Unión Europea. El jurista y académico se refirió a la globalización y sus consecuencias para la Unión Europea. Además da una guía para que los problemas sean corregidos. Pero yo veo en la globalización un déficit de control. La globalización genera problemas globales que lógicamente han de resolverse con soluciones a nivel local. No hay, digamos, entidades globales que hagan frente a los problemas globales de la globalización. Explicó cómo la actual pandemia ha traído consecuencias y sobre la forma como la comunidad, por medio de la colaboración, puede salir avante con el menor daño para la sociedad. Y también en los derechos de los ciudadanos. Nos hemos visto privados de derechos como consecuencia de la pandemia. Algo absolutamente necesario si tenemos cuenta que es una pandemia a nivel mundial y que todos los estados y los ciudadanos tenemos que colaborar para hacerle frente y sobre todo para que sus consecuencias sean las menos posibles. Por lo tanto, sí, restricción de derechos, pero restricción de derechos necesaria para hacer frente a esta pandemia lo antes posible y con las consecuencias menores posibles en el ámbito social y en el ámbito económico. Sobre su visita a Colombia explicó que era la primera vez que venía y contó de su experiencia en Barranquilla, donde se realiza el Congreso. Un país que no conocía y que me está encantando, Colombia y sus ciudadanos y ciudadanas, colombianos y colombianas, por su amabilidad, por su cordialidad y, por supuesto, un enorme honor estar en este Congreso, Congreso Mundial de Derecho, para hablar de derecho, para hablar de un fenómeno histórico tan importante como es la peregrinación a Santiago, que también ha tenido, lógicamente, influencia en América. El Congreso Mundial de Juristas se extenderá hasta el 4 de diciembre. En ese tiempo se esperan cerca de 3.000 abogados, entre invitados y expositores de 65 países. Lewis Forex, Cable Noticias.